La lideresa del ultraderechista y xenófobo Frente Nacional de Francia y candidata a la presidencia, Marine Le Pen, expresó su apoyo al decreto que impide el acceso temporal de inmigrantes de siete países musulmanes a Estados Unidos. En una entrevista con la televisora estadounidense CNN, Le Pen argumentó que comprendía la medida tomada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bautizada Mouslisban, porque bloquea el acceso de ciudadanos de países que representan evidentemente un peligro terrorista. Le Pen matizó que la controvertida decisión que afecta a ciudadanos de siete países, Siria, Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, es una medida temporal, que inicialmente impedirá estancias de los habitantes de esos países en Estados Unidos durante un periodo de entre 90 y 120 días. Cuestionada por si aplicaría un decreto semejante en Francia si es elegida presidenta en las elecciones de la próxima primavera, Marine Le Pen no precisó sobre sus intenciones y afirmó que Francia debe permanecer muy vigilante y asegurar sus fronteras. Notimex.